¿Por qué escuela, digamos? ¿Por qué una escuela austríaca? ¿Qué tiene que ver esto? Y que además, ¿por qué vamos a ver una escuela de economía en un seminario sobre liberalismo? Porque acá tenemos que diferenciar, digamos, dos aspectos. Una cuestión es la ciencia y la economía. La ciencia que busca entender la realidad, busca entender las acciones de los seres humanos en el ámbito para superar la escasez, digamos. Entonces, eso es ciencia. Siendo que el liberalismo, en verdad, es una filosofía política. ¿Por qué estamos mezclando estas dos cosas, digamos? Tienen algo que ver, son cuestiones diferentes. ¿Puede haber en el ámbito de las ciencias sociales una ciencia que sea libre de ningún tipo de valores y sea neutra? Bueno, este es un tema que en particular impacta en la escuela austríaca. Porque muchas veces la escuela austríaca es acusada de ser una... Voy a ir poniendo algunos temistas acá, de ser una ideología. ¿Y por qué eso? Bueno, en principio, ¿qué podríamos decir que es una ideología? Bueno, tomemos esta palabra como diciendo ideología. Es un conjunto de ideas y de teorías que nos permiten tener una visión del mundo, de lo que pasa en el mundo. Cuando somos jóvenes, somos particularmente atraídos, digamos, por tener alguna ideología. Buscamos, de pronto, tener una ideología. Yo creo que eso se debe a que, cuando somos jóvenes, necesitamos responder muchas preguntas a la vez. Nos enfrentamos, nos encontramos con la sociedad. Hay tantas cosas que queremos entender y para lo cual queremos tener respuestas, que tomar un paquete, como es una ideología, nos resuelve esto. Bueno, yo, mira, aquí compro el paquete liberal, compro el paquete socialista, compro este paquete y tengo respuesta para todos los temas que me quieras preguntar. De hecho, a muchos de nosotros nos ocurre que a medida que vas pasando y vas metiéndote más en estos temas, o uno va haciendo, bueno, me gusta tomar un poco de aquí, pero también tomo un poco de allá. Me identifico, por supuesto, con un cierto conjunto de ideas, pero tampoco me cierro a otras que puedan provenir de otras ideologías. Bueno, eso. Pero, ¿y las escuelas? ¿A qué llamamos escuelas? Bueno, yo diría que llamamos una escuela... ¿Por qué hay escuelas en economía si es que hay una ciencia? La ciencia debería decir, bueno, miren, H2O. No hay distintas visiones del H2O. ¿No es cierto? Sin embargo, las ciencias sociales, esto es muchísimo más complicado. Debo decir que las ciencias sociales son más complejas que las ciencias naturales. Porque es más difícil, estamos trabajando con seres humanos, seres humanos que tienen, como vamos a ver ahora, valoraciones distintas, que cambian sus acciones y sus valoraciones. Mientras que los planetas no, ¿no es cierto? Siempre circulan en la misma dirección. Pero yo podría decir ahora, ¿dónde va a estar Neptuno el 25 de julio del 2083? Y no puedo decir qué es lo que van a hacer ustedes dentro de dos o tres horas. No puedo. Porque no sé qué es lo que van a hacer. Ustedes tienen libre albedrío, Neptuno no tiene libre albedrío. Simplemente sigue las leyes de la gravedad. Entonces eso hace que esto sea, en verdad, mucho más complejo. Y lo que nos encontramos entonces en esta disciplina, que algunos dicen, por ejemplo, saben que de la economía dicen que es la única ciencia por la cual le dieron el premio Nobel a dos personas que piensan exactamente lo contrario. Y dicen, es raro, es verdad, pero es así. Entonces tenemos aquí distintas escuelas. ¿Qué son? Bueno, son conjuntos de teorías que buscan interpretar la realidad. La escuela austríaca es una de ellas. Es, llamémosla así, se puede decir un proyecto de investigación, porque está en constante también cambio y evolución, pero es un conjunto de teorías que nos dan una interpretación de lo que está ocurriendo. O nos permiten interpretar qué es lo que está ocurriendo. ¿Por qué la vinculación con el liberalismo? Es que estos autores de la escuela austríaca eran liberales y por eso son austríacos en el sentido de la escuela austríaca de la economía. Bueno, yo creo que probablemente esto sea al revés. Es porque fueron economistas, es porque fueron profundizando en esos principios que luego llegaron, digamos, en términos de filosofía política a definirse como liberales. Algunos de ellos, como lo vamos a ver acá, no eran tan liberales en su momento, pero luego esto fue sucediendo en forma creciente durante el siglo XX. La escuela austríaca comienza y se desarrolla en el siglo XIX, en el marco, digamos, y en el seno del imperio austro-húngaro. Entonces tenemos que, para ver dónde estaban estos autores, entender un poco cómo era la situación. El imperio austro-húngaro gobernado por los Habsburgos por 700, 800 años, digamos, había sido sacudido por las guerras napoleónicas, había habido algunos intentos de liberalizar un poco el sistema de monarquía absoluta. La revolución en Francia de 1848, en cierta forma, asusta a los Habsburgos y vuelven a cerrarse, digamos, y todo ese proceso de apertura les genera un poco de temor. Pero luego, debo decir que el imperio austro-húngaro se abre a muchos principios liberales a partir de una constitución en 1867, que de hecho crea un reino doble, porque estaba el emperador en Viena, pero luego había dos parlamentos, uno en Viena y otro en Budapest. El problema que se enfrentaba el imperio austro-húngaro, que en esa constitución adopta muchos principios liberales y genera un ambiente de mucha apertura y libertad durante esas décadas finales del siglo XIX, pero no pudo enfrentar un problema, no voy a entrar en esto porque ya sería demasiado irme para otro lado, pero no pudo enfrentar un problema que luego significaría su final. Y esto eran las diferentes nacionalidades que tenía en su seno, porque el imperio austro-húngaro ocupaba una región muy amplia en la cual había de todo, austríacos, húngaros, croatas, serbios, imagínense, checos, eslovacos, etc. Todos ellos así, con distintos idiomas, con sus tradiciones, etc., y el imperio austro-húngaro termina colapsando, digamos, en la Primera Guerra Mundial, en buena medida por no haber podido hacer frente a esta circunstancia. Los sentimientos nacionalistas de cada uno de estos grupos terminaron generando su implosión y el fin de la dinastía, digamos, de los asburgos. Tal vez se podría haber manejado eso si en ese año 1867 hubieran adoptado una estructura claramente federal, digamos, que le hubiera dado a cada uno de estos grupos una posibilidad de autogestionarse. Bueno, eso ya es una hipótesis que no ocurrió, eso es cierto. Pero en ese momento lo cierto es que se genera, y sobre todo en Viena, un ambiente muy, muy cosmopolita, muy, muy abierto, en el cual empiezan a florecer las ideas, y en ese ámbito es donde empiezan a desarrollarse estos primeros autores austríacos. Ahora les voy a dar a ustedes una reseña de quiénes son esos autores, la época en que vivieron. Pero primero quiero señalar cuáles son, o qué es lo que distingue a la escuela austríaca, cuáles son los fundamentos, qué es lo que hacen que el ser un economista austríaco sea distinto. Bueno, aquí seleccioné algunos de los principales principios. Quiero aclarar antes que no quiere decir esto que algunos de estos principios no sean compartidos por otras escuelas. Sí, algunos de ellos sí, podríamos ver en todo caso cuáles. Pero la verdad es que este paquete en conjunto de fundamentos que están acá son los que destacan al economista austríaco, digamos, o de la escuela austríaca respecto de los demás. Y estos son, voy a ir por comentándolos brevemente. Primero el individualismo metodológico. Es decir, el economista austríaco sostiene que el análisis tiene que empezar a partir de las acciones del individuo. ¿Por qué? Bueno, porque el individuo es el que actúa, no de grupos sociales. Siempre hablamos y utilizamos eso como metáfora. Incluso nosotros hablamos de los consumidores, los productores, las exportaciones en general. Pero para entender lo que realmente pasa en la economía, nosotros tenemos que partir de nuestro análisis de la acción individual, porque es el individuo el que actúa. Muchas veces usamos metafóricamente ese tipo de lenguaje, como por ejemplo, solemos decir allá nosotros, la hinchada de boca le pegó al referee. ¿Está bien? Entiendo lo que quiere decir. ¿Pero qué quiere decir? Digamos, hubo una mano sola que le llegó a la cara del referee. No, la hinchada de boca le pegó. Si yo quiero entender lo que realmente pasó, tengo que ir a la acción individual. ¿De cierto? Es ese el que, cuyo puño llegó al rostro del referee. Bueno, entonces, desde ahí, esto es claro. Nosotros entendemos que si bien podemos hablar de grupos en la sociedad, y todos nosotros pertenecemos a enorme cantidad de grupos distintos, pero vamos a partir siempre de la acción individual. La segunda es que los hechos es lo que la gente cree. Es decir, los hechos forman parte de nuestra racionalidad, digamos. En el caso de las ciencias naturales, los hechos, digamos, son externos a nosotros. De nuevo, siguiendo ese ejemplo, miramos a Neptuno, observamos el universo, etc. Pero acá somos nosotros los que estamos actuando. Eso tiene también, en cierta forma, también una ventaja. Y es que muchas veces podemos entender lo que está ocurriendo, o por qué actúan los individuos, porque nosotros también somos un individuo. Yo veo a alguien actuar y veo y observo qué es lo que está haciendo, y me facilita entender lo que está haciendo el hecho de que yo también soy una persona y también actúo. Entonces eso me hace más sencillo comprender eso. En tercer lugar, un punto importantísimo que tiene que ver mucho con el nacimiento, como vamos a ver ahora, de esta escuela, es que el valor es subjetivo. Y acá me voy a detener un minuto para contar un poco de la evolución mucho más amplia de la economía. Esto, como todas las otras cosas, todo empezó con los griegos, ¿no es cierto? Todo empezó ahí, la economía, la filosofía, el derecho, el arte, el teatro, la escultura, todo empezó ahí, increíble. Y ellos también empezaron a plantearse un tema que ha sido fundamental desde entonces en la discusión económica por siglos, y esto es, ¿por qué las cosas valen lo que valen? Y entonces empezó a haber toda una gran discusión, que la voy a resumir muy simplemente, diciendo que básicamente había dos interpretaciones, una de que las cosas valen por el trabajo que nos cuesta producirlas, o el costo de su producción, lo cual parece bastante lógico, algo que de pronto requiere mucho esfuerzo, lo valoramos más, ¿no es cierto? Entonces es algo porque nos requirió mucho sacrificio. Entonces había toda una larga tradición de que el valor de las cosas tenía que ver con su costo de producción o con el trabajo realizado. Y discutían con esto, con una visión que por otro lado planteaba que el valor tenía que ver más bien con la utilidad que los bienes tienen y su escasez. Bueno, esto se fue discutiendo en mayor y menor medida, avanzando de un punto hacia el otro, con marchas, debo decir, y contramarchas, porque nuestro gran héroe, digamos, y en cierta forma fundador de la disciplina, Adam Smith, la verdad es que en este sentido da un paso un poco atrás, cuando los escolásticos de la Escuela de Salamanca habían llegado, estaban muy cerca de haber desarrollado una teoría subjetiva del valor, basada en la utilidad. La verdad es que aquí hay un pequeño paso atrás que después desata, y fíjense ustedes para que vean la importancia de las teorías, desata una tragedia, diría yo. Porque Adam Smith vuelve un poco a la idea de que el valor está determinado por los costos de producción, su continuador que es David Ricardo es mucho más enfático en señalar que es el trabajo, y luego de ellos viene Carlos Marx, y Carlos Marx lo único que hace es llevar esas ideas a su conclusión lógica, que es, si el valor proviene del trabajo, ¿de dónde viene la ganancia del capitalista? Bueno, del trabajo. La ganancia del capitalista es la plusvalía, es el valor que extrae el capitalista del trabajador. Y si la ganancia del capitalista es la plusvalía que extrae el trabajador, ¿qué hay que hacer? Hay que expropiar a los expropiadores, hay que hacer la revolución, etc., y todo lo que vino después. Fíjense ustedes que hay toda una visión del mundo basada en un ladrillo fundamental que era esta teoría del valor, y que determinó esta visión del mundo, el destino del planeta en el siglo XX, y debo decir otras cosas, millones de muertos, además. ¿Todo por qué? Por una teoría. Bueno, en el fondo todo se basaba en esa teoría del valor del trabajo, que además estaba equivocada. Y como vamos a ver, fueron uno de los, el fundador de la Escuela Austríaca de Economía, los que definitivamente derrumban, digamos, esta visión objetiva del valor, de que el valor estaba basado en el trabajo, para presentar lo que nosotros llamamos eso de la revolución marginalista, que es una visión de que el valor es subjetivo, que depende de las valoraciones de la gente, y que en realidad es una combinación entre la utilidad y la escasez. Lo dejo por ahí porque no vamos a tener tiempo de entrar en más detalle con esto. Bueno, entonces, el valor es subjetivo. Luego, y voy haciendo esto en poco orden histórico, los austríacos se enfrentan al avance y al auge, digamos, de las ideas socialistas, principios del siglo XX. Es más, la revolución rusa del año 1917, que genera un enorme fervor, digamos, por las ideas socialistas. Y aquí Ludwig von Mises, a los cinco años, digamos, de la revolución rusa, publica un libro que se llama Socialismo, en el cual básicamente lo que plantea es que el socialismo, mire, será muy bonito, pero no puede funcionar. Es imposible que funcione. Y esto se empieza a desarrollar un debate allí, que se llamó el debate sobre el cálculo económico en el socialismo. Y aquí, tanto Mises como Hayek empiezan a señalar que planificar la economía es algo imposible, porque el planificador nunca va a tener la información necesaria para poder realizar esa planificación, porque en última instancia los recursos se asignan en la economía a través de la información que proviene de los precios. Los precios van actuando como señales que dicen dónde hay escasez y dónde hay abundancia, dónde hay que asignar el capital y dónde hay que sacarlo. Eso es lo que va guiando las acciones de nosotros como productores en la sociedad. Pero que no va a haber tal cosa en el socialismo, porque un precio, en última instancia, es un intercambio de derechos de propiedad. Cuando uno realiza un intercambio, está cambiando un derecho de propiedad por otro. Entrego mi dinero y recibo el bien que quiero comprar. Y como en el socialismo, precisamente por definición, se niega el derecho a la propiedad privada, entonces no va a haber tal cosa como precios que puedan guiar las acciones de asignación, sobre todo del capital. Por lo tanto, eso no va a funcionar. Se desarrolla ahí entonces un debate, que se llamó el debate sobre el cálculo económico en el socialismo. Después, en todo caso, cuando veamos a los personajes, voy a comentar un poco cómo continuó. Pero lo cierto es que esto es un tema básico y fundamental también como componente de la visión de la escuela austríaca. Bueno, derivado de esto, tiene que ver la importancia que le damos al conocimiento disperso. Es decir, en la discusión que se dio entre los austríacos sobre el tema del cálculo económico en el socialismo, tengo que hacer una aclaración, su debate no era con economistas soviéticos, su debate era con profesores de Cambridge, de la London School of Economics y de Harvard, que ellos sí decían que el socialismo era posible, ¿no es cierto? Y el argumento de Mises y Hayek era que no, o sea, que la discusión se da en ese ámbito. En el medio de esa discusión es que los austríacos y Hayek en particular se dan cuenta de que en realidad, claro, no solamente estamos discutiendo acá el socialismo, estamos discutiendo una visión predominante que hay en la economía sobre la cual, de nuevo, no voy a entrar en muchos detalles técnicos sobre eso, pero que es una visión basada en modelos de equilibrio general. Es decir, de que todos los mercados, un modelo ideal, digamos, en el cual todos los mercados se encuentran en ese punto en el cual la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida, no hay excedentes, no hay faltantes, en fin, todo el que quiso comprar, compró, todo el que quiso vender, vendió. Una situación ideal y perfecta. Los austríacos se dieron cuenta acá, no solamente estamos discutiendo el tema de la planificación, estamos discutiendo la esencia de cómo se está desarrollando la ciencia económica moderna, ahora llamada neoclásica, digamos, y que a nosotros nos parece que eso está equivocado porque acá está pasando por alto un fenómeno central que ocurre en la sociedad y es que el conocimiento está disperso, que ninguno posee, y por supuesto que el planificador no posee, ninguno posee la totalidad del conocimiento como para poder decidir y asignar todos los recursos en la economía, sino que ese conocimiento está disperso entre todos los miembros de la sociedad, cada uno tiene un poquito, y que precisamente entender cómo funciona el mercado y entender el sistema de precios es entender cómo funciona un gran sistema de transmisión de información y de conocimiento. El mercado, el sistema de precios, en realidad es un gran sistema de telecomunicaciones que va enviando señales y va enviando información y al mismo tiempo incentivos. No les cuento cómo funciona esto, un cuento que pasó allá en mi país. Digamos, por el año 80 se habían empezado a producir grandes cambios en China, este señor Deng Xiaoping se había dado cuenta de que el socialismo no funcionaba, y los chinos vieron que se manejan con metáforas, entonces utilizaba una metáfora y decía no importa que el gato sea blanco o negro, lo importante es que case ratones. Uno mira a los chinos y dice qué raro que hablan los chinos, ¿qué quiso decir con esto? Bueno, en realidad estaba queriendo decir no importa capitalismo o socialismo, lo importante es que funcione. El socialismo ya lo tuvimos, no funcionó, así que ahora vamos para el otro lado. Eso era básicamente lo que estaba diciendo. Y empieza a abrir la economía a la propiedad privada, los contratos, la inversión, etc. Entonces China empieza a crecer. A todo esto la Argentina seguíamos viendo televisión, los mundiales de fútbol, no sabíamos qué pasaba en China, no teníamos ni la menor idea. Pero China empieza a crecer y los chinos empiezan a comer. Y cuando los chinos empiezan a comer empiezan a demandar más soja. Y nosotros seguíamos viendo las telenovelas y todo eso, todo eso. No tuvimos que saber nada de lo que estaba pasando en China, pero de pronto, ¿qué pasó? El precio de la soja empezó a subir. Y ahí empezó a actuar como un mensaje. El mensaje era que nos estaba llegando a nosotros, nos decía, siembren soja, muchachos, siembren. Eso era lo que había que hacer. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Y empezaron. Para correr las vacas para acá, trigo, un poquito para acá, soja, 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 mandémosle la soja a los chinos. Y así fue como respondimos a la señal, a esa información. Después llegó CNN, Google y todo eso y pudimos averiguar qué era lo que había pasado. Pero antes, mucho antes de eso, ya habíamos respondido a la señal de los precios y habíamos dicho, esto es lo que hay que hacer, porque esto nos está diciendo, falta esto allá. Y nos está dando el incentivo, porque dicen, mire, muchachos, van a ganar mucho más dinero si producen esto en vez de las cosas que estaban haciendo antes. Entonces, el conocimiento está disperso, se transmite a través de los precios y es además, esto, un orden espontáneo. No hay nadie que lo esté dirigiendo en particular. Y esto, muchas veces, a la gente, la verdad que le cuesta entender. Este es el viejo principio, porque esto no es nuevo de los austríacos, es el viejo principio de Adam Smith de la mano invisible. Tal vez, la contribución más importante que se haya hecho a las ciencias sociales es la existencia de estos órdenes espontáneos que son el fruto de la acción humana, pero no del designio humano. Nadie los diseñó, digamos, pero están ahí los precios, el mercado, la moneda, el derecho, la cultura, la muerte. Todo eso ha evolucionado en el tiempo como órdenes espontáneos y la comprensión de eso, que magistralmente Adam Smith sintetiza en la mano invisible, aunque no habría que decirle mano, ¿verdad? Carlos es crítico de la mano invisible, pero como metáfora nada más, de que hay un proceso ahí. Y eso es lo que en buena medida después vamos a llegar a la última de las conferencias, a ver qué es un problema para nosotros, porque nosotros tenemos que explicar a la gente el funcionamiento de estos órdenes espontáneos que actúan como mano invisible, cuando para ellos es mucho más fácil ver la mano visible del Estado. Bueno, la mano visible es visible, la invisible es invisible, hay que conectar tres neuronas para entenderlo, y eso no es tan fácil ni tan común. Entonces, por eso tenemos un problema ahí cuando queremos explicar este tipo de situaciones. Bueno, esto implica que los mercados, entonces, que tienen esa información dispersa, están en permanente movimiento. La economía tradicional empezó a adoptar, digamos, una visión que, para ponerlo en términos metafóricos, digamos, es que si hay desajustes en el mercado, esto es como si uno tirara una bola en un bowl, ¿no es cierto? Y entonces eso va a ir moviéndose hasta que a la larga va a quedar ahí, en equilibrio en algún punto. Mientras que la visión para los austríacos de cómo funciona el mercado es una de un océano en permanente ebullición y cambio. Cambio que promueven, ¿quién? Los emprendedores. Los emprendedores son los que están permanentemente tratando de aprovechar todas las imperfecciones que pueda haber allí en el mercado, porque esas significan oportunidades para hacer negocios. Y son el motor del cambio en la economía. Con lo cual, como tenemos que ver a la economía, es en realidad como un gran océano en turbulencia, digamos, permanente, donde hay una turbulencia generada por los innovadores, por los emprendedores, que permanentemente están sacudiendo la situación. Entonces, lo que nos interesa a nosotros analizar desde el punto de vista de los austríacos es ese proceso que el mercado va haciendo, que tiende hacia un equilibrio allá en el final, pero que nunca lo alcanza porque está en permanente cambio. Otro punto de fundamental importancia para los austríacos es el capital. Y esto desde varios puntos de vista. En primer lugar, desde que es el elemento fundamental para explicar el crecimiento y la riqueza de los países, es su inversión de capital, su proceso de inversión. Eso es lo que hace un país rico, porque va multiplicando la productividad del trabajo, porque va multiplicando la riqueza. Por lo tanto, si hay algo en lo cual nosotros ponemos la atención, es el capital, y no sólo desde ese punto de vista, sino también uno más técnico, que es acerca de la importancia de la estructura del capital. Esto es un poquito más complejo. Todo proceso de producción se desarrolla en un proceso de etapas, digamos, ¿no? Uno, no sé si pensamos simplemente en el pan, el pan va desde el que siembra la semilla hasta el que lo cosecha, el que hace la harina, el que produce el pan, el que lo lleva hasta la panadería. Digamos, todo ese proceso implica una estructura de capital en cada una de estas etapas. Hace falta una sembradora en la primera parte, hace falta una máquina amasadora en la de la producción, etc. Toda esa estructura, ese complejo de estructura de capital es de fundamental importancia entender cómo funciona, porque cuando se alteran, cuando se intervienen en las señales de la economía, en particular en la tasa de interés, se está interfiriendo también y dañando, digamos, esta estructura de capital. Los austríacos le ponen mucha importancia a ese tema. Luego, el tema de que el dinero no es neutral. Es decir, de que el dinero es de fundamental importancia y de que no es neutral en el sentido de que cualquier intervención que se haga en el ámbito del dinero va a tener un impacto en la economía, sobre todo a partir del impacto que va a tener en los precios. No es solamente una cuestión para los austríacos esto de que va a tener un impacto en la inflación, como normalmente llamamos al aumento general de los precios, sino que lo más importante es que va a tener un impacto en los precios relativos. Es decir, que el problema de la emisión monetaria no es uno de que impacte a todos los precios a la vez. Fíjense ustedes de que si como fruto de la emisión de dinero que hace el gobierno todos los precios subieran al mismo tiempo, no tendríamos tanto problema. Es decir, supongamos que el día de mañana salimos de aquí y todas las cosas aumentaron al 100%, pero también aumentó al 100% nuestro salario. Bueno, estaríamos igual, solo que ahora habría que cambiar todos los precios, ¿no es cierto? Los números serían distintos, pero en última instancia no sería muy diferente para nosotros. El problema que se presenta con la emisión de moneda es que no todos los precios suben a la vez. Uno suben primero, otro suben más tarde y eso genera todo tipo de distorsiones en la economía. Nuestro famoso general Perón, que era una lástima, digamos, ¿qué otra cosa puedo decir? Horrible, digamos, pero tenía algunas metáforas que eran buenas y él decía el problema con la inflación es que los precios van por el ascensor y los salarios van por la escalera. Entonces, ese es el problema. Los salarios siempre normales, esos precios relativos siempre funcionan en general perdiendo el salario que se ajusta más tarde, subieron los precios y los otros están todavía tratando de llegar al tercer piso. Bueno, y por último también caracteriza a la escuela austríaca una visión particular acerca del ciclo económico, es decir, ¿por qué la economía tiene ciclos? Y últimamente sabemos que los hay, ¿verdad? Que los hay, los hay. ¿Por qué tiene estos? Va para arriba, después va para abajo, después va para arriba, después va para abajo. Bueno, hay distintas interpretaciones. Muchas de las interpretaciones que predominan en el análisis y acá voy a usar, miren, palabras más técnicas, pero la voy a explicar, entienden de que esos ciclos tienen una característica, fíjense esta palabra, endógena, es decir, que el ciclo forma parte de la esencia del mercado y el capitalismo, ¿sí? El capitalismo está, ya viene como de matriz, digamos, viene, nació y es así, tiene esta característica de los ciclos. Mientras que para los austríacos esto es exógeno, esto no tiene nada que ver con el funcionamiento del mercado, esto es alguien de afuera que está generando este ciclo y en particular es la autoridad monetaria cuando manipula tasas de interés y entonces genera tanto el ciclo del auge como luego cuando sube la tasa de interés genera el derrumbe y la caída. Entonces, estos elementos diría son los que en su conjunto definen a esto que llamaríamos entonces escuela austríaca. Ahora vamos a un repaso, lo que voy a hacer ahora de ahora en adelante es un repaso histórico breve de quiénes son los autores, en qué época vivieron y cuáles fueron sus principales contribuciones. Después quiero hacer un breve comentario acerca de cuál es la, llamémosle la estructura de la escuela institucional de la escuela austríaca en este momento para terminar planteándole a ustedes en qué están los austríacos ahora, digamos, en qué es lo que están discutiendo y conversando ahora. Bueno, empecemos por su fundador, digamos, este es Karl Menger quien, ya les digo, que ocupa un lugar de honor en la economía en general, digo, es decir, este no es solamente para los austríacos, para la economía en general es destacado que Karl Menger fue aquel que, digamos, forma parte de ese fundamental cambio en la teoría del valor que se produce ahí en la década de 1870, 1871, además, hay una anécdota que dice que Marx escribió el primer tomo del Capital, lo publica en 1865, pero nunca publicó el tomo 2 y el tomo 3, entonces la anécdota dice, ¿qué pasó? Algunos dicen que pudo haber leído a Menger o a Jevons o a Walras, que son los tres autores que desarrollaron estas teorías de la utilidad marginal, pero la verdad lo cierto es que nunca publicó los otros dos tomos que los publica Engels varios años después de su muerte, significa eso que él vio alguno de estos textos y se dio cuenta de que su teoría, que ya de por sí tenía varios problemas, digamos, para explicar la realidad, que su teoría estaba equivocada, bueno, no lo dijo, no sabemos, las malas lenguas dicen que sí, pero no tenemos ninguna evidencia, hubiera salvado muchas vidas y hubiera dicho, sí, perdón muchachos, me parece que esto tiene razón y yo me equivoqué, pero la verdad que el tipo no lo dijo, se murió y bueno, mire, nos pasa siempre con eso, Keine es igual, hubieras dicho, en fin, yo no creía que había que hacer todo eso, pero bueno, en fin, no lo dijo. Bueno, fundamental, también Menger se caracterizó por una discusión que esto tiene que ver, los austríacos además tienen una característica especial y que todos ellos, los fundadores y los actuales, entienden la característica multidisciplinaria de esto que estamos estudiando, es decir, entienden que para entender lo que ocurre en la sociedad no solamente hay que saber de economía, hay que saber de historia, de filosofía política, de metodología, etcétera, es decir, rescatan el espíritu de los clásicos, porque fíjense ustedes cómo eran los clásicos, David Hume, escribe a los 28 años un libro fundamental de filosofía, 28 años, después escribe 10 tomos sobre la historia de Inglaterra, después escribe ensayos donde hay algunas de las fundamentales teorías de la economía están allí, es decir, era gente que tenía una mente enorme y abierta a muchas disciplinas distintas, Adam Smith escribe un libro sobre filosofía moral, sobre astronomía, escribía, escribió por supuesto su libro La riqueza de las naciones, John Stuart Mill escribe sobre economía, sobre lógica, sobre filosofía política, eran gente que entendían que acá no podemos centrarnos nada más que en eso, lo mismo ocurre con los austríacos, Menger tiene toda una discusión con lo que se llamaba escuela histórica, perdón, alemana, sobre la metodología de la ciencia económica, fundamental, y también hace un aporte que tiene mucho impacto en la actualidad que es acerca del papel de las instituciones y el origen de las instituciones y él explica el origen de la moneda como un proceso evolutivo y Juan Ramón va a hablar en una de sus conferencias sobre una escuela que dice precisamente lo contrario, que el origen de la moneda no es un proceso evolutivo, así que ahí van a tener ese tema que ya venía discutiendo entonces Menger desde ese momento. La otra visión que es la que va a discutir de Juan Ramón es aquellos que dicen que la moneda surge en realidad por un decreto, una decisión de que el Estado es el que impone la existencia de la moneda. Menger ya con eso da origen a lo que hoy en buena medida llamamos economía institucional o del papel de las instituciones. Bueno, lo sigue Eugen von Baber, todo nombre complicado para nosotros aquí, ¿no es cierto? Pero bueno, él empieza a desarrollar la teoría del valor aplicada al distinto valor que tienen los bienes en distintos periodos de tiempo, algo que está determinado por lo que llamamos preferencia temporal y que explica la existencia del interés, del fenómeno del interés en la economía, un tema que era fundamental porque hasta ese entonces si bien ya se había avanzado bastante, tengamos en cuenta que durante 20 siglos se había condenado al interés como usura y era hasta un pecado digamos tener, cobrar intereses por préstamos en dinero y era porque en última instancia nunca se había entendido qué era el interés, por qué existía el interés y cuál era la función que cumplía en la economía. Von Baber desarrolla eso, desarrolla esta idea de la estructura de capital que yo les mencioné a ustedes que es la estructura temporal de la producción y tiene también una interesantísima discusión y refutación de la teoría de la explotación de Marx donde realmente él a través de esta teoría subjetiva del valor destruye digamos los argumentos marxistas sobre la explotación. Von Baber fue también curiosamente para que vean ustedes este era gente importante en Austria Menger había sido tutor de uno de los príncipes herederos del imperio Von Baber fue ministro de economía en algunos periodos de ese entonces del imperio austrohúngaro. Bueno continuadores digamos de Menger son tanto Von Baber como este Friedrich von Wieser quien desarrolla este incluso el nombre digamos de esta teoría subjetiva del valor que se llama teoría de la utilidad marginal y quien extiende esa teoría hacia el precio de los factores es decir yo puedo entender que son las valoraciones subjetivas de la gente las que luego en el mercado terminan determinando los precios de los bienes pero como se determinan los precios de los factores de producción es decir esto del trabajo de las materias primas etcétera y él es el que presenta y desarrolla esta idea de que en realidad son los precios de los bienes finales los que determinan los precios de los factores de producción esto yo sé que de pronto es muy parece complicado pero quiero explicarlo la visión normal que la gente tiene es que los precios se forman porque hay costos que cubrir entonces simplemente hay que ir sumando los costos y que eso termina determinando un precio y que si un precio en buena medida sube es porque han aumentado sus costos es lo que dice un empresario tuve que subir el precio porque me aumentaron los costos pero lo que verdaderamente le da valor a los factores de producción y establece luego su precio son los bienes de consumo es decir es porque los consumidores valoran ciertos bienes que hay ciertos factores que tienen valor entonces de nuevo vamos a poner un ejemplo para entender esto imaginemos el tabaco y los cigarros la visión tradicional y normal dice bueno se va agregando a la cosecha de tabaco se le va agregando trabajo luego hay que secar el tabaco luego hay que molerlo luego hay que armar el cigarro todo eso va sumando costos que determinan el costo final del cigarro esa es la visión tradicional lo que Von Wieser señaló es decir no, no es exactamente al revés es porque la gente valora fumar que entonces ese valor se va transmitiendo hacia atrás hasta la planta de tabaco porque esto es así es muy fácil de entender imaginemos una situación que puede estar muy lejana en la cual la gente dejara de fumar si la gente dejara de fumar la planta de tabaco se convierte en una maleza no tendría ningún valor por más que le agregues todo el trabajo que quieras no va a valer nada si la gente dejó de fumar entonces es el fumar y el placer que la gente pueda recibir de fumar la que termina dándole valor a la planta de tabaco y al trabajo en la cosecha del tabaco y todo lo demás así que lo que obtiene el trabajo en última instancia también depende de las valoraciones de los consumidores bueno y también desarrolló con visa esta teoría del costo de oportunidad que en términos sencillos podemos explicarla así el costo de oportunidad es por ejemplo la playa digo la playa es donde podríamos estar ahora pero estamos acá entonces el costo de oportunidad es lo que dejamos de hacer para estar acá podríamos estar en la playa estamos acá entonces el costo de esta decisión de haber estado acá es que podríamos haber ido a la playa y nos fuimos nos estamos perdiendo eso esa es la visión de costo de oportunidad bueno que más seguimos con esto rápidamente acá viene uno enorme ¿no es cierto? de los de los de los miembros de la escuela austríaca Ludwig von Mises quien este ha extendido y desarrollado los principios de esta escuela a enorme cantidad de áreas y con grandes contribuciones en principio él comienza haciendo una contribución acerca del valor de la moneda y de la teoría del ciclo económico que comenté ¿no es cierto? anteriormente pero luego desarrolla también el problema y el debate del cálculo económico en el socialismo plantea una metodología particular para la economía que él quiere darle el nombre de praxeología con un método que es un método de nuevo no quiero tirar demasiados temas acá pero un método apriorístico y digamos que culmina todo ese volumen de aportes a la economía en un impresionante texto que se llama la acción humana que es un tratado de economía donde básicamente busca analizar y plantear todos los temas en ese momento desde una perspectiva claramente austríaca pero de nuevo como dije no está todo acá porque Mises es un personaje típicamente austríaco que escribe también sobre filosofía política sobre historia sobre metodología es decir tiene enorme cantidad de contribuciones pero voy muchísimo más rápido de lo que cualquiera de estos autores se merece por ejemplo bueno sobre el reciclo lo voy a pasar el siguiente Hayek alumno de Mises y que continúa también las discusiones sobre el ciclo económico tiene un interesante algunos dicen que es el debate del siglo XX digamos la discusión acerca del ciclo económico y las crisis que sostiene con Keynes sobre todo Hayek todos ellos Mises Hayek es decir todos los autores austríacos del siglo XX habían emigrado de Austria ante la amenaza de la invasión nazi que después se produce Mises venía de una familia judía en particular entonces ellos habían emigrado Mises primero a Suiza y después a los Estados Unidos Hayek a Londres y ahí empieza a desarrollarse la escuela ya en otros ámbitos no fuera de Austria en particular bueno Hayek también tiene cantidad de aportes los primeros son en esa discusión sobre el ciclo económico en el debate con Keynes del cual deriva a este tema del uso del conocimiento y del conocimiento disperso en la sociedad Hayek se dedica luego a escribir sobre cuestiones de ciencia política de derecho tiene varios textos sobre derecho psicología y al final de sus días haciendo mucho énfasis en las teorías evolutivas y un regreso a temas económicos a través de ideas sobre free banking y competencia de monedas que saldrán acá en la discusión porque hay toda una sesión sobre estos temas más adelante bueno digamos que hasta este momento acá lo que vimos son los exponentes más importantes de la escuela austríaca yo diría que Menger von Baber Misse Hayek que es un poco los cuatro más destacados en eso pero la verdad los cuatro que más conocemos normalmente pero la verdad es que ha habido muchos más muchos que hasta algunos sería imperfecto clasificarlos como escuela austríaca tuvieron ese origen pero luego siguieron otros rumbos ahora los voy nada más a mencionar para que ustedes los conozcan Frank Fetter era americano norteamericano pongo aquí más o menos cuáles fueron sus contribuciones y ya les digo voy a pasar rápido esto están más o menos en orden cronológico para que los conozcan Joseph Schumpeter muy conocido por la innovación empresarial tiene un excelente texto también de historia de las ideas económicas también es un pionero en el análisis económico de la política y de la democracia en el ámbito empresarios lo conocen sobre todo por este tema de la innovación y la destrucción creativa también él emigra de Austria a los Estados Unidos termina siendo profesor en Harvard Fritz Machlup también otro que también emigra a los Estados Unidos que continúa digamos con este tema de metodología de la ciencia económica aunque y del papel de la información aunque es de aquellos que han tenido tal vez más diálogo con el con el mainstream de la economía con la economía neoclásica luego Gottfried von Haberler sobre todo que hace grandes aportes a la teoría del comercio internacional una basada no en el costo de oportunidad ahora que otros Oscar Morgenstern que es también emigra a los Estados Unidos y es uno de los fundadores de lo que se llamó luego la teoría de los juegos aunque de nuevo difícil al final clasificarlo a él como parte de la escuela austríaca pero era participante del seminario que realizaba Vinces en Austria y tiene esa formación Ludwig Lachmann que escribe sobre la teoría del capital un pensador que hacía un énfasis aún mayor digamos en los conceptos de desequilibrio bueno y después aparecen ya los más cercanos en el tiempo Murray Rothbard que no solamente expande digamos hace grandes trabajos históricos digamos como el de la historia de la gran depresión y muchos otros más ¿no es cierto? pero que tiene esa continuación en cierta medida del libro de la acción humana él tiene uno que se llama Man Economy and State es decir el hombre la economía y el estado y que además es destacado Murray Rothbard ya no solamente por sus aportes a la economía en la escuela austríaca sino sobre todo en la filosofía política porque ya él es de aquellos que todos los anteriores eran más bien llamémosle liberales clásicos podemos discutir Mises hasta dónde llegaba pero básicamente digamos que eran liberales clásicos que entendían que el estado iba a estar limitado a unas pequeñas funciones de protección de seguridad justicia y no más y Rothbard ahora viene y cuestiona en esencia el monopolio del uso de la fuerza por parte del estado cierto pero eso esto se la dejo a Miguel Ángel eso se la dejo porque es su especialidad así que pero Rothbard desarrolla lo que luego ustedes habrán escuchado por ahí con el nombre de anarcocapitalismo digamos eso pero en el ámbito de la filosofía política y real Kirchner que todavía cuántos años debe tener Kirchner ya como como 90 y pico digamos que se ha caracterizado sobre todo por sus desarrollos en el ámbito del papel del emprendedor en el funcionamiento de la economía y de luego uno podría señalar muchos amigos o vecinos que no son austríacos pero que si uno toma un panorama un poquito más más amplio pueden decir bueno están ahí cerca en algunas cosas coinciden acá puse a Douglas North de la economía institucional Karl Popper que influenció mucho a Hayek algunos dirán negativamente pero bueno Anthony de Yassé los de la escuela de Chicago Ronald Coase Gary Becker bueno acá está Milton Friedman James Buchanan él dice que ha sido muy influenciado por los austríacos en su comienzo y él es el el que desarrolló luego va a haber una conferencia de Eduardo sobre Public Choice o la tirera elección pública acá aparece Vernon Smith que precisamente es uno de los últimos premios Nobel que cuando recibe el premio Nobel lo dedica a David Hume y a Hayek entre otras cosas filósofos como Robert Nozick de Harvard que escribe en ese famoso libro Anarquía, Estado y Utopía acá puse bueno en fin no voy a nombrarlos Walter Euken el que había desarrollado el llamémosle ordo-liberalismo en Alemania después de la segunda o antes y después de la segunda guerra mundial Eleanor Ostrom la única premio Nobel de Economía Mujer también preocupada sobre temas de institucionalidad y creo que bueno acá es Oliver Williamson también sobre temas de institucionalidad aplicado a las empresas no son austríacos ellos pero todos ellos han tenido mucho contacto de hecho por ejemplo este Robert Nozick famoso filósofo escribió su libro luego de discusiones con Rothbard o sea que su relación digamos con los austríacos ha sido muy estrecha aunque ellos no los podríamos catalogar como parte de la escuela bueno muy bien hasta ahí digamos los nombres cuál es el desarrollo institucional de esta escuela y de nuevo no estoy diciendo todo lo que hay bueno hay instituciones que se dedican al estudio y que tienen programas especiales George Mason University en los Estados Unidos la Universidad Rey Juan Carlos ustedes saben muy bien la Universidad Francisco Marroquín también hay programas de doctorado en esta Sofol que en Boston hay más ¿no es cierto? pero esas son algunas en los cuales hay programas de estudio y desarrollo de escuela austríaca luego hay ciertas conferencias la Austrian School of Conference hay un congreso que se hace en la ciudad de Rosario allá en la Argentina está el de Madrid que se hizo hace poco menos de un mes también hay centros de investigación como el Mises Institute o esta sociedad que allá aparece hay journals hay revistas académicas algunas de ellas están allí hay libros que se producen en gran cantidad es decir que hay una ferviente actividad incluso institucional asociada con la escuela austríaca como como vengo de tiempo ¿ya queda poco? bueno entonces ¿cuáles son los desarrollos contemporáneos? voy a decir muy poquito en términos de macroeconomía lo que hay es un desarrollo que sobre todo puse eso ahí en cierta forma formalizado la teoría del ciclo económico de forma tal de que sirva hasta para compararlo con las visiones alternativas digamos con la visión keynesiana con la visión monetarista hay un profesor Roger Garrison que ha sido particularmente importante no solamente ha hecho algunos aportes y contribuciones a esa teoría del ciclo a la que desarrollaron Mises y Hayek sino que la ha presentado ahí puse sus grafiquitos de forma tal de que sea por un lado fácil de entender y comparable también con las otras disciplinas ¿no es cierto? bueno luego voy rápido también porque no hay más tiempo hay grandes discusiones sobre las instituciones monetarias sobre el oro o la elección de monedas sobre el free banking si va a haber una banca libre o va a haber un caje de 100% un tema favorito acá ¿no es cierto? pero acá hay muchos que saben muchísimo de esto y lo voy a dejar que hablen de ellos porque ellos acá hay muchos travestis estaban de un lado y se pasaron para el otro entonces está muy bien porque quiere decir que saben los dos lados así que yo no digo nada de esto y que venga después Paco y yo venga a explicar ellos acá como es que pasaron de un lado pero que nos expliquen los dos lados de la moneda digamos pero algo está pasando y que es tremendamente interesante además de estas discusiones y de lo que escriben Juan Ramón y Paco y eso sobre estos temas algo está pasando con emprendedores austríacos que están desarrollando monedas privadas tal vez no todos conocerán a lo mejor el Liberty Dollar el que desarrolló este y Gold lo hizo claramente inspirado en ideas austríacas los dos fueron cerrados y mandados presos por el gobierno de los Estados Unidos esto con lo que decía Carlos antes de que te vienen y te llevan estos dos desarrollaron monedas privadas y terminaron en la cárcel y por último está esta gran intriga del Bitcoin ¿no es cierto? ahí la gran ventaja que tiene es que no sabemos ni quién lo inventó esto ni dónde están el Estado no pueden ir a buscarlo todavía ¿a quién hay que detener acá por esto? no sé dicen que tiene un nombre japonés pero qué sé yo ni siquiera vaya a saber quién es por ahí y por ahí está en Costa Rica y tipo qué sé yo no sabemos pero la verdad es que debo decir que todo esto tiene una gran inspiración austríaca en el fondo y es muy interesante porque está señalando procesos de cambio bueno a partir de emprendedores no es solamente a través de las ideas y la teoría sino también de esta gente bueno luego en el área de la empresarialidad hay discusiones acerca si las acciones de los emprendedores son equilibrantes o desequilibrantes hay muchos aportes austríacos aquí en la teoría de la firma y luego hay algunas aplicaciones de las ideas austríacas en el ámbito del management que se conocen con nombres de market based management o value investing que es lo que hace presenta OMA en su master value based management también todas ellas con clara base e inspiración teórica austríaca luego también hay ciertos desarrollos que tienen que ver con la existencia de mercados para predictivos esto tengo que caer dos minutos es decir hay mercados ustedes saben que los mercados futuros que existen lo que hacen es brindar información acerca de cuál es o cuál puede ser la situación en el futuro imagínense por lo menos en el caso de mi país la cosecha de soja se hace en abril y mayo y ya hay un precio para la cosecha de soja del año que viene cuando ni siquiera se sembró todavía pero el mercado ya está dando una información de lo que va a pasar en el futuro todo este tipo de mercados futuros en realidad lo que están haciendo es recogiendo la información dispersa bien en el sentido hayekiano digamos y generando información acerca de eventos que puedan ocurrir en el futuro no solamente hay mercados futuros sobre esto sino que ahora se hacen mercados de este tipo para cantidad de otras cosas para quién va a ganar una elección o cuándo va a haber un próximo ataque terrorista o hasta lo usan las compañías como google u otras los usan internamente para aprovechar el conocimiento disperso entre sus propios empleados dejo esto para en todo caso para probables preguntas después y luego hay en el ámbito de las instituciones aquí lo puse a peter becky que es quien él quiere desarrollar plantea desarrollar un programa de investigación sobre la anarquía no porque quiera imponer la anarquía sino que llama anarquía a todo tipo de órdenes espontáneos que se están dando en la sociedad analizarlos y estudiarlos hay una visión austríaca del public choice y hay mucha investigación sobre la evolución de la ley y la ley privada en particular sobre esta ley ley comercial en fin hay trabajos sobre como los piratas tenían órdenes institucionales o como le va mejor a Somalía sin gobierno que con gobierno en fin todo ese tipo de cosas y ahora entre los últimos aportes hay cuestiones sobre relacionados con estos behavioral economics que menciono nada más y y una discusión con el lower economics tradicional de Chicago es decir esto es básicamente de pronto hay más pero yo quise simplemente traerles a ustedes algunas ideas de dónde están los austríacos en este momento con aportes investigadores tanto sea en Estados Unidos en Europa en todo en todo el planeta en fin el resto que salga de las preguntas muchas gracias